El drama de la situación económica de los venezolanos es que, a pesar de los constantes aumentos salariales realizados por Nicolás Maduro en el 2018, oigan bien, este es el sexto aumento salarial en lo que va de año. Pero a pesar de todo eso, 48% de los hogares en Venezuela son pobres. Así lo ha revelado un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, que señala un aumento del 9% en relación al resultado de 2017. Precisamente nos acompaña, quiero saludar a Nixa Freites, ella es coordinadora del proyecto ENCOBI y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Señora Freites, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, gracias, gracias a usted. ¿En base a qué estándares, creo que comencemos por allí, en base a qué estándares, a qué variable se llegó a este resultado? ¿Qué se midió? A través de la encuesta sobre condiciones de vida que venimos levantando desde el año 2014, ya tenemos cinco ediciones de esta encuesta, recogemos información que nos permite utilizar lo que se conoce como el método multidimensional para medir la pobreza, que considera cinco dimensiones y dentro de esas dimensiones 13 indicadores de privación que están relacionados con carencias ligadas a las condiciones de la vivienda, los servicios básicos a la vivienda, indicadores sobre privaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de la protección social y también en el ámbito de lo que se conoce como el estándar de vida, que incluye la información sobre los ingresos en los hogares y sobre la posesión de activos, de bienes básicos en el hogar. Con relación a todas esas variables, pues ellas cada una tienen una ponderación, como lo establece la metodología, y nos permite entonces clasificar a los hogares en situación de pobreza. Y el resultado que hemos obtenido es que el 48% de los hogares venezolanos clasifican como pobre y la dimensión que está pesando más para establecer esa condición es el estándar de vida y particularmente la información sobre los ingresos. Ahora, tendríamos que ir, si revisamos toda la situación, tendría que preguntarle ¿cómo incide la falta de alimentos, por ejemplo, en la deserción escolar? Una arista investigada por ustedes en este informe. Sí, sí. Sobre la población escolarizada, aquella que ha respondido en la encuesta, que asiste regularmente a clase, indagamos si hay alguna razón que impida una normalidad en esa asistencia a clase. ¿Qué factores impiden que haya una regularidad en el cumplimiento del cronograma escolar? Y encontramos que solamente la mitad de la población escolarizada entre los 3 y los 17 años puede asistir regularmente. La otra mitad falta a clase por una variedad de razones. Una de las más importantes es la falta de alimentación en el hogar. El 22% de esa población escolarizada ha respondido que no puede asistir algunos días a clase por falta de alimentos en el hogar o por falta de alimentos en los planteles, porque los programas de alimentación escolar cada día están funcionando peor o han dejado de existir en algunos planteles de enseñanza pública. Igualmente, son factores que perturban la connormalidad de la vida educativa, pues la inasistencia de los docentes, los problemas con el transporte, la falta de abastecimiento de agua, las interrupciones con el servicio eléctrico. Todos estos factores han sido mencionados como que no permiten que los estudiantes asistan con regularidad para cumplir con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, además de los estudiantes que se ven obligados a abandonar los estudios porque tienen la necesidad de buscar un trabajo para poder de alguna manera colaborar con el presupuesto de la casa o con el propio, digamos, ante la situación económica que hay. Sí, la encuesta también ha reflejado eso. Por eso, la población de 18 a 24 años que tendría las edades para estar cursando la educación universitaria o terminando la educación media, son los que están reportando la mayor pérdida de cobertura educativa. A lo largo de estos tres últimos años, el porcentaje de estudiantes en educación universitaria ha descendido de 48 a 35%. Pero lo más grave aún es que ellos están saliendo del sistema educativo pero no están encontrando oportunidades de trabajo en el mercado laboral. La tasa de desocupación más alta, un 24%, justamente lo estamos encontrando entre la población de 15 a 24 años, que es más del doble la tasa promedio de desempleo de toda la población en Venezuela. Y bueno, una parte importante de esa población que no encuentra oportunidades acá, pues es la que está migrando. La encuesta también nos está dando resultados con relación a este aspecto. Nosotros investigamos en los hogares si había algún miembro del hogar que hubiese emigrado al exterior en los cinco años previos a la fecha de la entrevista y los resultados que hemos encontrado es que un millón y medio se contabilizan aproximadamente un millón y medio los venezolanos que emigraron entre el año 2013 y el año 2018. Claro, digamos, la migración va increchendo, pero también por la falta de oportunidades. O sea, la situación económica evidentemente los empuja, la falta de oportunidades, porque los jóvenes sobre todo, que es lo que estamos viendo también en este éxodo, no encuentran oportunidades para trabajar, hay un desempleo absoluto. Cada día cierran más empresas, cada día hay más locales comerciales cerrados. Es decir, esto es un embudo que pareciera no tener salida. La encuesta lo reporta, de esta población que ha salido en el último tiempo, más del 60% indica que ha salido en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de trabajo para tener una mejor remuneración que le permita ayudar a la familia. Bueno, pues quiero agradecer, quiero darle las gracias a Anitza Freites, coordinadora del proyecto ENCOVI, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy.